Hola amigos del Youtube, del Facebook, mi nombre es Héctor Fernández, me dicen El Castorcito Junior y hoy me encuentro en Tuxtla Gutiérrez, en el bellísimo estado de Chiapas y les tengo este sensacional video que estoy preparando en vivo desde Libramiento Norte desde Libramiento Norte, en la colonia Plan de Yala, en los accesorios Caritas vete para acá Rudy, un saludo para nuestros amigos de Youtube, el es mi buen amigo Rudy Maicito, el señor Froilán algún saludo Rudy, para la familia de la estación Esmeralda todos bien, saludos coreanos, si me lo romero la 26 585 también, la 27 015, el es el señor Rudy Maicito y va ahorita para San Cristóbal de las Casas verdad señor Rudy, me da mucho gusto saludarlo, que Dios me lo bendiga señor Rudy y ahorita, ah déjeme, ahorita patrocinar, acaba de comprar un accesorio aquí con Caritas, verdad precios, Carlos el Caritas, precios muy accesibles, accesibles, de verdad señor Rudy, bastante económico, checámoslo del radio cuídate mucho, cuídate, gracias, hasta luego así que nos encontramos en los accesorios Caritas y déjeme platicarle que el señor Carlos Aceituno su página de Facebook, así la encuentras Carlos Aceituno lo tengo como amigo en común está ahorita con este proyecto sensacional de accesorios para tractocamiones, para banda civil, tiene antenas, radios y bueno, una gama infinita de accesorios y sobre todo, déjenme comentarles que precios muy accesibles ahorita vamos a pasar a al lugar donde tiene pues prácticamente esta bodega de magia de tractocamiones así que los invito a que vengan a a ver que les puedo decir señores una novedad, unos radios ahí tiene un galaxy 95, un galaxy 98 tiene unas antenas así que los invito, acompáñenme, vamos a ver mi reportera que nos acompaña vean y les voy a... y estos son los números que te deja empezamos y vamonos con el anfitrión de este lugar tan hermoso de tractocamiones para los que traen el diesel en las venas les presento a estas personalidades a mi compadre Pollito al señor Pepe Narizón a su familia de Carlos al todero también y aquí tenemos a nuestro patrocinador número uno el señor Carlos Carlos, me da mucho gusto que nos invite a tu local acabamos de saludar al señor Rudy Maicito y bueno, platícanos Carlos de este proyecto que estás realizando acerca de los accesorios pero sobre todo compartiendo tu hobby bueno, yo por lo de que es mi trabajo de transportista siempre me ha gustado nos llama la atención y acá en Dulce no contamos con una tienda así de de juegos de accesorios de tractocamión y fue una visita que me llevó a esto que hice a la fiesta trojera de Toluca allá vimos con mi hija las tiendas de accesorios y nos llamó la atención y pues nos metimos muy de lleno poco a poco pero pues ahí queremos para que todos los compañeros de aquí este tengan sus accesorios porque no no hay acá lo más cerca es en Veracruz y en Puebla entonces un poquito de todo le estamos metiendo solo para camión como si vieron tenemos tapones este paros ahorita esta la alcancía nos acaba de llegar apenas apenas lo estamos desempacando vamos este las marcas que estas manejando Carlos es puro de pulido en faro tenemos este garantía de 4 4 meses lo que es faro cosa que ninguno se nos da muy buena calidad y sobre todo muy buen precio también 4 meses en de garantía es una garantía bastante extensa y sobre todo Carlos platícanos aparte de de luces que mas tapones japones tenemos roderas le manejamos antenas bases para antenas todo lo que es para poner chingón su su tablero luces casi manejamos puras luces de led ahorita los compañeros pasaron a traer mas detallitos para los casos tapetes silenciadores pinceras extensiones escapes tenemos la llave esta de ruedas para no estar con el tubo ya es una matraca nada mas que precios y los precios que estas manejando Carlos para que nos vayamos dando una idea de como tienes ahorita acabando con el seguro de maicito nos dijo que tienes precios muy accesibles en comparacion a esta llave es la grande vale dos mil cincuenta los mosquiteros falté ochocientos los ganamos mil cien los foca obtenemos completos este vale mil cien es el ojo y este mas sencillo vale siete ochenta es para los cofres le queda cualquier carro manejamos los tapones todo para las ruedas luces este es para el c800 piedras para pulir los cromados los rines tanques que ahorita nos acaba de llegar ya el pulimento pero en en liquido en que precio lo tienes este vale cien pesos y cien pesos la la piedra también hasta aquella de que el rasparlo va a ser el polvo y este ya viene listo para usar ahorita nos llegó también el ácido para los tanques antes de pulir todo roderas que ven las conchas falté ochocientos tenemos las tomas de aire falté ochocientos Carlos veo que tienes también tu catálogo que estas actualizado si en este catálogo que podemos encontrar Carlos que nos ofrece la Kingboard en todo todas las marcas de lo que no tenemos lo pedimos y nos está de tres a cuatro días sin llegar pero si manejamos todo todo de escape este los interiores cuartos roderas todo 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 tenemos una gran variedad claro que es difícil contar con todo acá una que estamos empezando y otra es mucho pero todo lo que hay en el catálogo lo pedimos todos tres días si por ejemplo Carlos necesitara no sé algún tipo de accesorio a qué número de teléfono me tengo que comunicar y cuál sería ese proceso para hacerte el pedido algún anticipo o puedo obviamente o también puedo venir aquí a local y hacértelo de manera personal si pueden venir de manera personal como yo tengo mucho tiempo ya en el manejando casi conozco toda la banda pues ya más me lo piden por teléfono tenemos muchos trenes de Comitán de Fiocispa buenos clientes de San Cristóbal incluso he estado mandando unas reacciones a Puebla de acá de Puebla de acá de Puebla de hecho al rato pasa este Rodo va a pasar por unas cosas que él viene de Puebla y va a pasar a traerlo este mi número es 961-116-1868 ok el número de teléfono del señor Carlos Aceituno es el 961 116 116 18 18 68 y en tu página de Facebook como te encontramos como Carlos Aceituno como Carlos Aceituno y ahí también puedes hacer a través del Mesquiel puedes hacer alguna cotización sin ningún compromiso ¿verdad Carlos? ya si pasan acá y llegan unas que cinco se les pide y ya cuando ya llega ya se les avista de hecho como yo viajo para Comitán paso entregando a San Cristóbal a la Fiocisca a Comitán yo por lo regular yo no llevo los pedidos también Perfe me hace favor de entregar seguro Carlos ¿cuáles son los horarios que estás manejando acá? este de ocho de la mañana a cinco de la tarde cuando no tengo viaje pues ya me quedo más tarde hasta las ocho de la noche ¿qué días? de lunes a sábado de lunes a sábado los días domingos no los días domingos no ok Carlos ¿qué nos puedes decir acerca de la satisfacción que tú has tenido al estar de alguna manera pues solventando todo este proyecto? platicamos antes de la entrevista con tu hija que es una gran inversión que realizaste ¿cuál ha sido esa satisfacción Carlos? pues yo empecé vendiendo en la camioneta con poquitas cosas empecé a invertir un poco pues y estuve vendiendo en la camioneta y si me resultó lo vi que mis compañeros me han estado comprando y conforme voy vendiendo voy invirtiendo como trabajo en la pipa tengo ahí mi sueldo ya entonces esto lo que va generando lo voy vendiendo para que haya todo cada vez tenemos un poquito más y lo que gusten pues lo pedimos ¿cuáles serían las promociones que tú manejas en determinado? o sea por ejemplo si se te lleva no sé más de 12 piezas alguna promoción que tú manejes en algún tipo de asesor de asesorios o determinado momento de alguna facilidad de pago que también puedas manejar? pues si este estamos manejando facilidad de pago de los conocidos porque pues nosotros compramos todo de montado en promociones casi no manejamos porque el precio que estamos dando es muy alto la verdad este te digo estamos mandando a Puebla está más barato estoy dando más barato que puedo si y este pues en el aspecto pues no porque están muy bien los precios la verdad los compañeros todos los que han venido a comprar si les apareció el precio han pasado gente que viene de México de otros lados y si ayer vino este Chanito que viene de Reyes que me vino a comprar unas cosas también y si le pareció bien el precio algo que hay que recalcar en este video que tenemos mucho espacio para estacionar las portales eso es muy bueno estamos ubicados Carlos en el libramiento norte el libramiento norte está como a 400 metros de la carreta y también aquí al lado están todas las cachimbas por eso la es la zona de las cachimbas está también la gasolinera hay mucho espacio para que los compañeros operadores puedan parar los portables y se tomen el tiempo en la libertad de visitar a nuestro amigo Carlos Aceituno conocido como Asexorios Caritas ok Carlos algo que quieras agregar a este video pues nada mas para invitarlos que pasen a checar precios y las novedades que tenemos hay muchas novedades por lo regular cada vez que hacemos pedidos vienen cosas novedosas novedades que no vaya caro ¿cuanto tarda mas o menos un ruido Carlos? vamos a suponer que yo te pido unos tapetes el día de hoy con pues las letras de King World un ejemplo ¿no? y los quiero por ejemplo este... quiero dos juegos vamos a suponer ¿en que tiempo me llegan los tapetes? para el lunes o martes ya están acá si eso es una cosa rápida si si es rápida por la paquetería que manejamos y por lo regular todo hay en existencia en la planta si no esas horas lo hacen vi que también tienes unos radios que también estas metiendo accesorios de radio civil pues eso estamos pensando meter ahorita unos accesorios para radios antenas, bases para las antenas llaveros lo mas básico para los radios ¿y en que precio tienen los llaveros Carlos? 35 pesos un llavero bien accesible para esos señores transportistas miren tenemos una variedad está muy bonito tu lugar Carlos yo te felicito de todo corazón y sobre todo deseamos un éxito preguntarte Carlos que esto siga en un proceso y que sigas fomentando esta pasión que tienes por los accesorios por los camiones, por la radio pero sobre todo Carlos que Dios se quede contigo y que esto sea algo que te llene que se paga tanto económicamente como moralmente porque iniciar un proyecto de esta magnitud se requiere mucha paciencia se requiere de difusión y sobre todo se requiere de que las amistades también te hagan las albras y como lo que comentabas al principio ¿no? o sea precios accesibles estamos bien ubicados a la entrada de la ciudad de Tóxila Gutiérrez pero sobre todo señores esto es algo que se está haciendo novedoso porque lo acabas de decir al principio del video es el primer local dedicado a cartocamiones acá en Tóxila ¿verdad? entonces eso es muy buen gasto vamos a entrevistar aquí a nuestros amigos ah cómoda que no son muy buenos para la radio para tirar radio para tirar a chapo bueno para quien hay saludos pues saludos para toda la banda 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 escuchamos aquí a Castorcito Junior si sobre el local de mi canal Carlos Caíta vengan aquí todos los precios y saludos para toda la banda muchas gracias Carlos vente algo que quieras agregar Carlos un saludo para tu familia para tus amigos y agradecerles principalmente Carlos que nos invites a formar parte de este proyecto pues principalmente para mis compañeros todos los choferes pues que son los que forman parte de esto este más aquí son Tatorero Coyito Pepe y todos que la verdad ponen un granito de arena para que esto siga funcionando y pues más que nada el proyecto pues a veces baja el trabajo o ya nos vamos haciendo viejos también en el transporte hay que ir viendo otras opciones para que vaya saliendo bueno le damos un fuerte aplauso a Carlos que le deseamos lo mejor gracias gracias si no presento a Fernández si estás en el mejor programa el Castor Comentario nos vemos un ratito muchas gracias te quedamos Carlitos